Ok. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la clase de español con su profesor Mateo Manco, el profesor que siempre les ha traído alegría, el profesor que siempre les ha traído conocimiento, siempre de nuestra cultura colombiana y aquel profesor que siempre les habla de cómo aprender el español y de cómo mejorarnos cada día para poder aprofundizarnos más con este bonito idioma que tenemos. Siempre le doy la bienvenida a todos nuestros queridos estudiantes que mano a mano van a aparecer en la transmisión y como siempre puntualmente aparece nuestra querida estudiante Dexi. Buenas tardes Dexi. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien el día de hoy. También recordemos que hoy tuve la oportunidad de poder actualizar un poco nuestro drive donde están todos, todo el material que hemos visto hasta el día de hoy, donde también les compartí las imágenes, donde les compartí también el vocabulario, donde también les compartí los ejercicios que hemos hecho hasta el día de hoy. Y así, obviamente, para que no se queden atrasados con los temas y con los argumentos que hemos visto hasta el día de hoy. Un saludo muy especial también que les manda Diana. Hoy Diana se encuentra en sus reuniones importantes, entonces creo que no se alcanza a conectar para poder ver su participación con nosotros. Pero de igual forma, recuerden que en las clases de español conmigo, pues siempre vamos a ver sobre curiosidades que tienen que ver de Colombia. Vamos a estar viendo también muchísimas actividades y juegos para poder aprender más, obviamente, el idioma español. Bienvenido, Ale. Te estábamos esperando en nuestra reunión. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés muy, muy, muy bien. Entonces, chicos, bueno, sin más que decir, pues, bienvenidos de nuevo a mi curso de español. Recordemos que hoy es el penúltimo, la penúltima clase o quizás la antepenúltima clase. Recordemos que el próximo lunes 20 y el martes 21 son nuestras últimas clases. Después de ahí, pues, salimos a vacaciones, que son nuestros periodos de Navidad, esos periodos bonitos para compartir con nuestra familia. ¿Qué van a hacer ese día? ¿Qué van a hacer el 24? ¿Qué van a hacer el 25? ¿Qué van a hacer el 26? ¿Cuáles son sus planes para pasar esta Navidad bonita? Ale nos dice que está muy bien. Estamos muy contentos de que estén muy bien, muy bien el día de hoy. Bien, bien, gracias a Dios. Recordemos que Dios se escribe con D mayúscula, ¿ok? Entonces, es un nombre propio, donde en español lo escribimos siempre con D mayúscula. Ok, chicos, yo creo que ya se conectaron, obviamente, nuestros chicos fans y los que siempre son activos para participar en nuestras actividades. Ok, recordemos, les voy a poner en grande, voy a poner grande la pantalla. Recordemos que, obviamente, como yo estoy en la participación, obviamente, en algunos momentos de la presentación van a ver un poco la pantalla. Es porque así puedo ver sus comentarios y así, obviamente, podemos participar juntos de las actividades. Recordemos que el día de ayer tuvimos una clase muy interesante que fue la parte del género masculino y la parte del género femenino. Recordemos que vimos, obviamente, la terminación, que recordemos que cuando los adjetivos, que cuando los nombres, que cuando la mayor parte de los sustantivos terminan en O, obviamente, pues son masculinos, las palabras son masculinas. Y, generalmente, cuando, obviamente, vemos una palabra que termina con A, son femeninos. Y, obviamente, tenemos las objeciones, perdón, tenemos las excepciones de cuando aquellas palabras terminan en E, pueden ser masculinos o pueden ser femeninos, ¿ok? Dependiendo, obviamente, de la frase y dependiendo de la forma principal que es el artículo. El para masculino o la para femenino, ¿ok? También recordemos que vimos las excepciones, vimos como esas palabras que tienen esas excepciones, que si son masculinos, escriben con el artículo la, perdón, el, el mapa, el planeta, el paisaje, el mensaje. Y, obviamente, cuando hablamos de la flor, que es una excepción. También vimos las excepciones femeninas, como, por ejemplo, la moto en su terminación O, la mano, la radio, recuerden que no es el radio, sino la radio, como en italiano, la canción, la traducción, la televisión, la prisión. Recordemos que todas estas palabras con terminación en ON, pues, tienen su acento en su última O, ¿ok? Eso es lo que habíamos visto ayer. Recuerden que ayer habíamos visto las actividades, obviamente, de aprender a clasificar las siguientes palabras, si eran masculinas o si eran femeninas. Recordemos que ayer ustedes tuvieron una maravillosa presentación sobre si el cuaderno era masculino, si el cuaderno era femenino, si la flor era masculino, si la flor era femenino. Y esta clase, pues, obviamente, ayer fue muy clara. Y, obviamente, estoy retomando para aquellos que quizás hoy sea su primera clase o la clase pasada no la hayan visto. Entonces, así, obviamente, no se quedan atrás con las actividades. Recordemos que debemos completar, obviamente, los géneros con los géneros opuestos, que si era español, española, profesor, profesora, italiano, italiana, actriz, actor, camarera, camarero, indio, india, panameño, panameña, canadiense, canadiense. Recordemos que algunas palabras, algunos sustantivos, obviamente, tienen su frase neutral. Es decir, solamente cambia el artículo. Alemana, alemán, estadounidense, estadounidense, jefe, la jefa. Y, obviamente, ayer habíamos empezado. Ok, chicos, hoy vamos a seguir porque ayer, obviamente, lo vimos como al último minuto y se estaba terminando la clase. Entonces, no tuvimos tiempo de poder aprofundizar bien, obviamente, la parte del mundo animal. Yo quiero ver en los comentarios y, obviamente, recuerden, chicos, que si tienen dudas, no duden en escribir o hacer comentarios que cualquier duda se las voy a resolver. Y si no la sé, la voy a investigar y se las voy a decir. Ok, entonces, aquí nos está saludando John, John Herrera. Buenas tardes o buenas noches, John. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo el día de hoy? ¿Dónde te encuentras? ¿Estás en Roma? ¿Estás en Italia? ¿Estás en Francia? ¿Desde qué país nos estás viendo? Bienvenido a la clase de español. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, recapitulando, el día de ayer habíamos visto o habíamos iniciado sobre los animales. Ok, habíamos visto un elenco. Obviamente, habíamos visto el tigre. Tigre. Habíamos visto el león. Habíamos visto la cebra. Y recordemos, ojo con los acentos suaves, que con las pronunciaciones suaves, que son ceci, cebra. La jirafa. Recordemos que ayer habíamos hecho también las actividades si era femenino o si era masculino. El elefante, masculino. El lobo, masculino. El mono, masculino. El artículo el. El gorila, masculino. El oso, masculino. Recordemos que también habíamos visto la curiosidad de qué significaba oso. Recordemos que es hacer el ridículo, pasar vergüenza o hacer pena. Ok. Es un modo de decir en nuestro dialecto colombiano. Ok. También tenemos el oso panda, que es el animal que vive en el polo norte. Perdón, que vive en China y que se come el bambú. ¿Cierto? Entonces, este oso es el oso que come el bambú. Tenemos el oso polar, aquel oso que vive en la nieve. ¿Cierto? En temperaturas muy frías. También tenemos el koala, aquel animal que vive en los bambús y que siempre se alimenta de plantas. Tenemos la rana o el sapo. El sapo si es masculino o la rana si es femenino. Tenemos el loro, aquel animal de colores. De color rojo, de color amarillo, de color azul. El mismo color de la bandera colombiana. Rojo, amarillo y azul. Amarillo, azul y rojo. Tenemos el canguro. Recordemos que el animal de el canguro es un animal que vive en el país de Australia. Ok. Es el único lugar donde tenemos estos bonitos animales. Tenemos el rinoceronte. Tenemos el águila. Recordemos que el águila también aparece en nuestro escudo de la bandera de Colombia. Símbolo patrio. Recordemos que nosotros tenemos un ave muy importante que es el águila. Y que también está en peligro de extinción, chicos. El ciervo. Ok. Esos animalitos que comen hierba. Y habíamos, obviamente, ayer habíamos quedado en esta diapositiva. Habíamos quedado en el, en los animales. Habíamos visto el cerdo, habíamos visto la oveja, habíamos visto la cabra, habíamos visto el conejo, el ratón, el zorro, doble R, ojo con esta pronunciación, zorro. Tenemos el gallo. También vimos, obviamente, que en español la pronunciación de la doble L, ok, que es ya, ye, yi, yo, yu. Y que en italiano tiene su pronunciación como L, ok, entonces, si lo diríamos en italiano sería gallo, ok, pero recuerden que en pronunciación es gallo. ¿Listo, Bruno? Ale, la gallina, no, la galina, ok, gallina, ya, ye, yi, yo, yu, entonces, gallina. Tenemos el pato, tenemos el búho, acento en su u. Tenemos la canción de la vaca, sí, la canción, tenemos el animal, la vaca, es ese animal de granja que produce la leche. Tenemos el toro, el toro se diferencia por tener sus cuernos, que entonces es muy diferente a los de la vaca, que son más pequeños. Tenemos el gato, animales domésticos, el perro, también tenemos esos animales de granja, el caballo, que volvemos con su pronunciación doble L, no caballo, sino caballo. Tenemos el burro, el burro, doble R, la ardilla, la ardilla y su comida preferida o favorita, recordemos que es la bellota. La bellota, la bellota, es esa fruta seca que comen las ardillas, bellota. Tenemos el hámster, como esos animales domésticos, obviamente nos vamos a aquellos animales, por ejemplo, el pingüino, habíamos visto ayer, y obviamente para retomar, recordemos que ponemos la diéresi, ok, cuando queremos pronunciar la letra U al interno de otra vocal como la I, ¿cierto? Entonces, pingüino, para poder pronunciar la U necesitamos poner esos dos punticos que en español llamamos diéresi. Tenemos la ballena, la ballena, tenemos el delfín, recordemos que el delfín es uno de los animales más inteligentes que existen en la Tierra. Ellos tienen la capacidad incluso mucho de la memoria, no como la mayor parte de los animales de mar que tienen memoria a corto plazo, como por ejemplo los pulpos o los peces y las gallinas, por ejemplo, que se les olvida todo cada ocho segundos. Tenemos el tiburón, recordemos acento en su última O, tiburón. Tenemos la foca, la foca. Tenemos la tortuga, la serpiente, ok, la serpiente, de snake, de turtle, la tortuga. Tenemos el cocodrilo, ¿cierto? Esta diferenciación entre dividir la palabra el cocodrilo. El murciélago, murciélago. Tenemos el caracol y tenemos la mariquita. Y habíamos quedado que lleguéramos a participar en qué animales eran los que aparecían aquí abajo. Entonces, ustedes muy juiciositos y muy inteligentes, obviamente me respondieron. Tenemos la abeja. Tenemos la mariposa. Ok. Y habíamos tenido dificultad con esos de aquí abajo. ¿Alguien se recuerda cuál es este insecto café? De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis patas y dos antenas. ¿Alguien de nuestros estudiantes se recuerda cuál animal es este de aquí? Y nos dicen aquí, a ver. Francia. Entonces, aquí nos dice John que nos saluda desde Francia. Muy bien. Un saludo muy especial. ¿Cómo está el clima por allá? No sé si el ano a terminar la elección porque tengo el celular al 24% y el cargador no me funciona mucho y hago un poquito de dificultad cargarlo. Y el cargador no me funciona muy bien. No te preocupes. No te preocupes, Ale, que sí, obviamente por cuestiones de internet, obviamente puedes ver la clase registrada. Y obviamente se conectó nuestra querida Diana. Un saludo para Diana. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Aquí estoy para que no se me enloquezca viendo los comentarios y todo. A su servicio, a servicio de todos nuestros televidentes y nuestros fantásticos alumnos que están yendo súper bien. Hola, Bruno. Aquí estamos, aquí estamos. Ok, Diana. Entonces, les había comentado a los chicos que estábamos viendo el repaso de lo que habíamos visto el día de ayer. Y hoy se conectó un nuevo estudiante, John. Nos saluda desde Francia. Hola, John. Ah, ya lo había visto en otras lecciones. Pero sí, hola, John, de Francia. ¡Qué chévere! Entonces tenemos dos franceses, dos colombianos en Francia. Tenemos dos colombianos en Francia. Ok, entonces siempre Diana, juiciosita, pues, va a estar muy pendiente de las actividades y la participación de los estudiantes. ¿Estamos listos? Porque aquí tenemos la primera actividad. El juego de memoria. Obviamente, como la primera curiosidad de la clase del día de hoy, ¿alguien sabe qué es el buque Gloria? Tanto, profe, a grande esta diapositiva, porque aquí no soy la única a hacerse gatona, creo. Así vemos bien el particular. Vamos a ver, porque esto está aumentada al 150%. Listo. Bueno, es que, ¿cómo se dice? La gafufa, aquí soy yo. Usted ve bien. Vea, veamos, ¿ok? Yo creo que ahí, no sé. Listo. Sí, sí. Ok, chicos. Diana Spinell dice, el barco nacional de la Marina Colombiana, profe, le contesta. Ok, barco nacional de la Marina Colombiana. No estamos tan lejos. El buque Gloria, recordemos que es símbolo patrio, porque es muy famoso que nos dio lugar en muchísimos puertos de nuestros países cercanos. Entonces, este buque Gloria es símbolo nacional en los puertos cercanos de Colombia. Ok, chicos. Juego de memoria. Estamos listos. Recordemos que en este juego vamos a tratar de adivinar el animal y de que ustedes, obviamente, sepan y aprendan y puedan diferenciar en español cómo se dice. ¿Estamos listos? Bueno, chicos. Chicos, tenemos el primer animal. ¿Cuál es este animal? ¿Ok? Tenemos un animal aquí, grande. Yo les hago la mímica del animal. Eso, Diana, y siempre participativa con las mímicas. Vamos a ver qué responden. Ojo, Diana, estés pendiente con la escritura, con la gramática de cómo escriben los animales, porque este juego nos va a ayudar a comprender y a mejorar nuestra gramática al escribir los animales, porque dado que son un poquito, digamos, intermedio como nivel, entonces estamos tratando como de subir de nivel cada día. Súper. A ver, Bruno escribe el conejo con la J, también Dexi y también Ale, todos con el artículo el y con la J de conejo. Entonces, tenemos el conejo y esto sería femenino. ¿Ok? Recuerden, chicos, otra cosa. Cuando escriban el artículo, abran un paréntesis y quiero que compartan si es femenino o si es masculino. ¿Ok? Entonces, esa va a ser parte de nuestra actividad del día de hoy. Entonces, la respuesta correcta, obviamente, es... Tenemos... Muy bien, chicos, tenemos el conejo. Obviamente aquí porque la palabra como que se tragó, pero bueno. El conejo. Perfecto, chicos, muy, muy bien. Perfecto. Tenemos el siguiente animal. ¿Qué animal puede ser este, chicos? Esto es un poquito complicado. Tiene cuernos. Tiene cuernos. Lo que nuestras parejas... Diana, lo que nuestras parejas nos hacen. Los cachos. Los cachos. Ajá, los cachos, sí. ¿Nos pusieron los cachos o los cuernos? Bueno, esperemos que no les pase a nuestros chicos jóvenes que de pronto están en las primeras enamoramientos. Pero como sé que siempre un romanticón me sale con los cachos. Dexi ríe, se ríe, hace las caritas los cachos. Incluso a nosotros los románticos nos ponen los cachos, Diana. Porque es que son muy románticos. Exactamente. Tenemos que ser un poco más agresivos para que no nos pongan los cachos como el... ¿Cómo se llama ese animal, chicos? Vamos a ver. Bruno dice el toro. Ale dice el toro. Dexi, el otro. Masculino. El otro, justo. Los cachos, el otro. Sí, fantástica. Ok, ok, perfecto. Me gustó. Obviamente vamos a ver qué nos dice la computadora. Sí, la respuesta es el toro. Correcto, chicos. Excelente. Muy bien. ¿Y si no tenía cuernos? Si no tenía cuernos, puede ser que sea la vaca. Pero no, no lo puedo, obviamente, trampearlos porque ahorita va a aparecer. Ah, listo. Le hago siempre un spoiler. Diana siempre está haciendo spoiler. Siguiente pregunta, chicos. Tenemos este animal que tiene también cuernos. Ok, tiene dos cuernos. Y qué pesar, en África, Diana, le cortan los cuernitos a estos pobres animales para venderlos. Sí, hay mucho tráfico de estos animalitos. Bueno, allá están protegidos, pero igualmente los cazadores hacen este tráfico. Sí, sí, allá son muy protegidos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros queridos estudiantes. A ver, recordemos que este animal es de color azul. Tiene los ojos azules y sus cuernos son blancos. ¿Qué animal es? A ver, Bruno escribe el rinoceros. Escribió R-H-I-N-O-C-D-C-A-M-A-E-R-O-S. Ok. Rinoceros. Pienso si es una mezcla de pronto con el francés, creo. No sé cómo se dice esta palabra, este animal en francés. Dexy escribe el rinoceronte, masculino. Capocho, el rinoceronte. De ale, dice el rinoceronte. No sé si se escribe así, porque en italiano se dice rinoceronte. En este caso se escriben y se leen solo diferente por la C de cama, porque se escriben idénticos. Ah, ok, ok. Esto es un dato curioso, chicos. Entonces, sea en italiano y sea en español se escriben totalmente igual. O sea, más o menos igual, pero la pronunciación con la C, recuerden que cambia. En italiano es fuerte la pronunciación. En español es dulce. Ok, como nos habíamos dicho. Vamos a ver cómo se escribe esta palabra. Ok. Tenemos, obviamente, el rinoceronte, chicos. Muy bien. Pero vamos a ver cómo se escribe. Obviamente, es masculino. Muy bien para los que escribieron el género. Se escribe con R, I, N, O, C, R, O, N, T, E. Rinoceronte. Ok. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a ver con el próximo animal. ¿Cuál será? Tenemos, uy, tenemos un animal. Un animal que nada en los océanos árticos también. Ok. Recordemos que hay dos clases. Aquellos que están en, incluso también en agua salada y en agua dulce. Pueden estar estos animales. Pero, por ende, soportan temperaturas un poco bajas. Ok. Vamos a ver qué animal es este, según nuestros estudiantes. Veamos, veamos. En tanto, les recuerdo que les voy a poner ahorita el enlace para que descarguen todas las herramientas. Profe, ¿dónde se me fue? Aquí estoy. Listo, porque me lo escribía aquí alguno de ustedes. Entonces, les voy a dejar ya el enlace. Tenemos un drive, un Google Drive, donde pueden encontrar todo el material y las herramientas que el profe nos ha dado desde la primera lección. Exacto. Obviamente cabe recalcar de que hoy actualicé el drive y puse todo el material de las imágenes. Puse los dibujos. También hice ejercicios para que puedan practicar, obviamente, todo el material que vimos ayer y que vimos hoy. ¿De acuerdo, chicos? Así que no se van a perder absolutamente nada. Hoy tenemos muchísima participación de nuestros estudiantes, Diana. Tenemos a Capocho. Tenemos a Clara Lachman. Lachman. Espero haber pronunciado bien. Ay, no, esta no me la... No, ¿cómo se dice? No me la pillé. Pero hola, 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 Clara. ¿Y sabe qué chévere? John nos dice esto, profesor, que usted está haciendo escuela. Yo soy colombiano, pero estoy haciendo un máster en línea en lingüística aplicada al español como lengua extranjera. Me gusta mucho participar de estas clases para tener ideas y bases para mis propias clases. Ok. Ok. Qué chévere esto. Entonces es un colega. Muy bien. John, yo también soy lingüista, pero no me especialicé en el idioma español. Es un idioma muy bonito porque mientras más tienes conocimientos, más tienes para compartir para las personas que están aprendiendo un idioma. Entonces, ánimo con eso. Y espero que mis clases te puedan servir para tu preparación de tus propias clases. Recuerden mucho que cuando estén enseñando cualquier idioma, utilicen imágenes. El cerebro adapta muy bien la imagen con las palabras y eso hace que el hemisferio izquierdo, que es la parte donde aprendemos las mismas palabras, hace que se conecte con el hemisferio izquierdo y podamos aprender el idioma que estemos aprendiendo. ¿Ok, chicos? Ok, entonces, Bexy escribe el pingüino y en la U tiene los dos punticos que es la diéresis. ¿Digo bien, profe? La diéresis, muy bien. Excelente. El Bruno también escribe el pingüino en el mismo modo, también Capocho. Ale escribe el pingüino sin la diéresis. Entonces, recordemos que en italiano no se usa este tipo de letra. Recordemos que sí, exacto. Recordemos que hay palabras, o es mejor, hay vocales y letras que solamente tenemos en el idioma español, como por ejemplo la ñ. Recordemos que la ñ es el único carácter que existe en el idioma español y también la diéresis, que son los dos punticos para hacer acento en la U, cuando están acompañados de G y queremos pronunciar la U, ¿ok? Exacto. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta, entonces. La respuesta correcta de este animal es el pingüino, ¿ok? Recordemos que tiene su diéresis, entonces el masculino pingüino. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a ver cuál es el próximo animal. Tenemos, uy, no sé si ustedes si han visto la era de hielo. Bueno, el animal que corre por toda la película buscando la bellota y nunca la alcanza, pobrecito. Me da nada, muy simpático. Recordemos que este animal es de color café, tiene la cola corta, ok, y su comida preferida es, o su comida favorita es la bellota o la nuez. ¿Qué animal es este? Bruno dice la ardilla, con doble L-A, la ardilla. La ardilla, ok. ¿Alguien que pueda compartir o decir alternativas de este animal o todos están de acuerdo que sea la ardilla? Dexi, la ardilla femenino, también capocho, dice la ardilla. Ok, entonces, la respuesta correcta, vamos a ver qué nos dice, es la ardilla. Correcto, chicos, muy, muy bien. Nos quedan tres animales. ¿Cuál será el siguiente animal? ¿Acaso será, uy, qué es esto? ¿Las culonas? Eso por allá, yo sé que por allá en, no sé en qué parte, en qué región colombiana se comen las hormigas culonas. En Santander son las hormigas culonas. En Santander. Pero, Diana, pero ¿por qué tiene que decir la palabra? Ahí, trampió. Ay, perdonen, no, no me di cuenta. Ay, no. Bueno, es como usted, ayer también se equivocó. Ay, no, pues de una vez. Pero bueno, usted es el profe. Cinco minutos en el angulito, ¿no? Ok, recordemos que este animal, vamos a ver qué responden nuestros queridos estudiantes. Bruno, escribe la hormiga con la H, H de hormiga. Ok, la hormiga, ok, ¿es femenino o acaso será masculino? ¿Qué dirán nuestros estudiantes? Dexi contesta, la hormiga femenino. La hormiga femenino, ok. Yo creo que podría estar de acuerdo con la sugerencia que dieron. Entonces, la respuesta correcta es la hormiga, ok. Recordemos que en español la letra H es muda. Es decir, no se pronuncia. Es como si no existiera la letra H, pero obviamente la tenemos que poner como se escriba. La respuesta correcta es la hormiga. Muy bien, chicos, excelente. Y tenemos el siguiente animal. ¿Qué animal es este, chicos? Vamos a devolverlo. ¿Qué animal es este? Que recordé, vamos a ver si me dicen la colocación y el animal en el específico. Recordemos que tenemos tres tipos de este animal. Vamos a ver si me escriben el correcto. Bruno es el oso polar masculino. Bruno escribe el oso polar masculino. ¿El oso polar masculino? Ok. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta es el oso polar masculino. Y obviamente tenemos el último animal. Yo quiero que me digan diferentes sinónimos para este primate. Recuerden que en español se dice primate para esas primeras generaciones que poblaron el mundo. Veamos. 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 A ver qué dicen nuestros queridos estudiantes, nuestros queridos televidentes, nuestros compatriotas, nuestra gente del pueblo. A ver, Bruno dice el mono. El mono. Ok. Ok. ¿Puedo decir yo algo? Sí, claro. El mico. El mico, también. Cuando uno se trepaba por los árboles, la mamá le decía, no haga el mico, venga para acá, bájese de ese árbol. Exacto. O también cuando uno lo halagaban para cuando los amigos a uno le decían, vaya, coja el balón que está por allá. Usted es un mico para eso. Usted es un mico para trepar. Esa es una expresión que nosotros decimos cuando eres muy hábil y puedes subir, no sé, y cosas. Muy fácil. Eres un mico. ¿Quihuepucha, mico? ¿Quihuepucha? ¿Quihuepucha? ¿Qué más, mico, mono, qué más hay? ¿Cómo más se le puede decir? Podemos decir el primate, ¿ok? La palabra que les había dicho. Podemos decir el mico, le podemos decir el primate o podemos decir el mono. Ambos son masculinos. ¿Ok, chicos? Listo. Sí, sí. Perfecto. Ok, entonces en este nos fue muy bien, ¿ok? Excelente, chicos. Muy bien, muy bien. Obviamente para poder entender un poco más el mundo de los animales, también hay que aprender las partes de los animales. Obviamente porque podemos conocer el animal, pero no sabemos diferenciar cuáles son sus partes. Ok, vamos a empezar. Para aquellos animales que vuelan, ok, las alas, ok, como por ejemplo, los pájaros tienen alas, ok, que son para volar. Los patos tienen alas, ok, los pollitos tienen alas, ok, los pollitos tienen obviamente alas, pero no huelan. Obviamente tenemos la cola, la cola, la cola, que recordemos que la cola es, en este caso es muy hipotético porque es, o sea, es muy general. La cola es aquella superficie, que sería esta parte de aquí, que tienen todos los animales en la parte trasera. O se dice el rabol, ok, entonces podemos decir la cola o el rabol. Esa es una palabra nueva, chicos. El rabol o acorchado, como lo decimos nosotros, el rabo. Tiene, tiene, tiene la pata entre los rabos. La cola, ok, como por ejemplo, la ballena tiene la cola. El pez tiene una cola, ok. El rabol. Tenemos la aleta, ok, que no sería la parte trasera, sino que las partes laterales. Ok, por ejemplo, la aleta de la, del tiburón, ok, esa que tiene la cabeza. Las aletas también que tienen las partes laterales de los pescados o también de los tiburones. Y estamos viendo las partes, se acuerdan que ahorita estábamos viendo el toro, ok. El toro tiene cuernos. Cuernos. Y obviamente aquí estamos viendo la misma terminología, ok. Las alas son femeninas. La cola es femenino. El árbol, perdón, el rabol es masculino. La aleta es femenino. Los cuernos, aquí ya estamos utilizando el plural, los cuernos, ok. Los cuernos. Tenemos aquí otro dato curioso que son la parte de las garras. Las garras son más que todos en esos animales felinos, ok. Son en los felinos y obviamente en las águilas, ok. En las aves grandes. Como por ejemplo las garras del león, ok. Que se les salen las pezuñas, esas cuernos largas, que son las garras en español se dice, ok. Tenemos obviamente las garras de la gallina, ok. Las garras del águila, ok. Las garras, sí, o sea, se entiende más que todo en esos dos casos. Para los animales de aves, o sea, los grandes como las águilas y obviamente las garras del puma, las garras del tigre, las garras del león, etc. Tenemos los colmillos, ok. Por ejemplo, la tarántula, ok. La tarántula, el animal ese de cuatro patas, el pequeño. Tiene colmillos muy grandes, ok. Es donde inyecta el veneno, ok. Y también para las serpientes. Las serpientes tienen colmillos muy afilados, ok. Y tienen veneno, ok. La pezuña, que recordemos que la pezuña se dice para aquellos animales que tienen esta corteza, cortaza aquí. Que es la pezuña donde, digamos, es la parte que protege el pie del animal, ok. La pezuña, donde está, por ejemplo, la pezuña de la vaca, la pezuña del caballo, ok. Tenemos el hocico o la trompa, ok. Recordemos que obviamente la trompa es un poco más larga que en algunos animales que tienen. Pero generalmente para cualquier animal, sea por ejemplo para el perro, el perro tiene un hocico. O sea, no se le dice boca, la boca del perro. Se dice el hocico, ok. Tenemos las orejas, también el hocico del conejo, ok. Entonces sería la parte frontal de la mayoría de los animales, ok. Tenemos las orejas, ok. Entonces aquí las orejas vienen incluidas en cualquier animal que tenga obviamente orejas. Tenemos las patas, ok. Muy diferente a la pezuña. Que recordemos que no todos los animales tienen pezuña. Ok, pero yo creo que las ovejas sí tienen pezuñitas, ok. Pero obviamente las patas se tienden a todo el cuerpo de la pata, ok. Tenemos también el pico, ok. Que sería este pico que tienen pues la mayoría de las aves. Por ejemplo, el ave tiene pico, el tucán tiene pico, el avestruz tiene pico, la guacamaya tiene pico, el loro tiene pico, la tortuga tiene pico, ok. Se diferencian mucho porque la mayoría de los picos son de color amarillo, ok. Entonces esto es más que todo la información. Y obviamente, como siempre, pues yo les traigo la segunda curiosidad de la clase de hoy. Ok, ¿alguien sabe? Vamos a ver si alguien sabe. Tienen absolutamente un minuto y los voy a cronometrar. Diana, ¿cuándo es el Día de la Raza en Colombia? ¿Alguien sabe cuándo o qué día se celebra el Día de la Raza en Colombia? Veamos quién lo sabe, veamos quién lo sabe. Vamos a ver, ¿quién de nuestros queridos estudiantes? Uy, ojo, 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 ojo con las trampas. Bueno, mientras ellos contestan, una pregunta, profe, porque uno dice en Colombia, beso o un pico. Deme un pico. Es porque viene del, bueno, pico viene exactamente de eso. Porque, obviamente, al relacionar el pico de una, de un animal, pues se adaptó. Pero obviamente son palabras que nosotros los colombianos con el tiempo, pues adoptamos. Mándame, nosotros no decimos déme un beso, déme un pico. Déme un pico, sí, exacto. Déme un pico, porque hacemos obviamente la forma del, del piquito, ¿cierto? O, y vulgarmente digo, venga, parchémonos, ¿cierto? No sé si has escuchado. No, no, esa no la sabía. ¿Tú ves? Venga, parchémonos. Venga, parchémonos, ¿cierto? Nosotros en el colegio, eso obviamente es muy informal, chicos, o sea, no se dice que se diga. Pero obviamente es muy común que cuando uno está con los amigos y, por ejemplo, está la chica que a uno le gusta. Yo me parché a esa chica ya, yo me la parché ayer. Nos parchamos, ayer nos parchamos. Y te la parchaste. Así se dice cuando besaste a alguien. Como aquí en italiano, uno dice pomichare. Exacto. Más o menos. Ah, listo, listo, listo. Exactamente. Y veo que nos respondieron los estudiantes. Se celebra el 12 de octubre. Exactamente. Le dimos el tiempito para que contestaran. Y aquí contando siempre esas curiosidades de nuestra fantástica español colombiano. Exacto. Entonces, obviamente siempre, muchachos, yo voy a estarle ahí hablando de nuestros dichos, hablando de nuestras culturas y cómo hablamos en Colombia y etcétera, etcétera. Ok, chicos, excelente. Muy bien, el día de la raza en Colombia se celebra los 12 de octubre. Obviamente recuerden que Colombia es rico, rico de biodiversidad, de cultura. Tenemos muchísimas razas. Tenemos esa persona que tiene los ojos azules. Tenemos esa persona que tiene los ojos amarillos. Tenemos esa gente, estas personas que son blancas, que son zarkas, que son monos, como le decimos nosotros. Incluso le llamamos monos a esa gente de cabello rubio, de cabello pelirrojo también. Entonces, Colombia. Somos suizos, somos colombianos, somos italianos, somos chinos también. Hay de todo, en Colombia hay de todo. Ok, chicos, aquí tenemos la primera actividad que hice solamente para ustedes porque investigué, investigué. Entonces, quise hacer una actividad obviamente como de que podamos trabajar también cultura general y obviamente ser un poquito más metodológicos en el momento de estudiar el español. Entonces, aquí tenemos el abecedario, al mismo tiempo pues vamos a repasar el abecedario y preparé unas preguntas. Es decir, puse una frase y obviamente ustedes me van a dar la respuesta. Ok. Prof, una frase que no, yo no leo. Una frase que no lees. No te preocupes, aquí estoy yo. Perdón. Listo. Ah, perfecto. Ok. Porque es que, bueno, como dado que no puedo. Ok, quizás ahí. Sí, señor. Ok. Tenemos la primera. Sí, pero... No, tranquilo, si se le mueve todo, no importa. Usted léala y nosotros lo vemos. Tenemos el primer, la primera imagen. O sea, ave que tiene muy buena vista, alas grandes, pico y garras. Y empieza por la A. ¿Qué animal es este, chicos? Ave que tiene muy buena vista, alas grandes, pico y garras. Les gusta la carne. No soy yo porque no tengo buena vista. Vamos a ver qué dicen nuestros queridos estudiantes. Una pregunta fácil, ok. Vamos a empezar con una fácil. Sí, sí. Águila, dice Vanessa. Y también Dexy escribe muy... A ver, profe, aquí Dexy escribe el águila y capocho la águila. Ok. Esto ya me parece un buen inicio. El águila o la águila. ¿Cuál es la respuesta correcta para esto? A ver. ¿Qué animal? Vamos a ver quién respondió correctamente. Un punto. Dexy. Dexy, Dexy. Dexy respondió el águila. Ok. Recordemos que es masculino. Ok. El águila. No se dice la águila. Ok. Ok. Yo como que me perdí un poquito. Perfecto, ¿cierto? Entonces habíamos quedado en esta de acá. Perfecto, chicos. Muy bien. Vamos para la letra número B. Empieza por B. Es el animal más grande del mundo animal. Y vive en todos los mares. No les voy a poner la respuesta. Obviamente, porque sí. La de Pinocho. El de Pinocho, profe. Es el animal que aparece en la película de Pinocho, muy bien, y se traga a Pinocho. Y al papi. Y al, y al, también al papi. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Así, la película fue en el 1956, si no me equivoco. A ver, aquí dice Bruno, la balena, una L sola. Ok. Dexi dice, la ballenato. La ballenato. La ballena. La ballena. Ok. Cris Arias, buenas. Ay, esperen que van, rapidísimo. Esperen que me perdí. A ver, después Vanessa, la ballena. Ale Ringo, la balena. Cris Arias, buenas noches. Cris Arias, bienvenida, bienvenido, la ballena, y puso también el dibujito de la ballena. Dexi, la ballena, la ballena capocho, ballena escrito en el modo, en español también, Ale, se corrigió. Y Bruno también dice ballena con doble L. ¿Cómo? Tantas respuestas tuvimos. Sí, señor. Ok. La respuesta correcta es, vamos a ver qué nos dice, la respuesta correcta para esta es, el búho o la ballena. Muy bien, chicos, la respuesta correcta es ballena. Ok. Muy, 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 muy bien. Ahora, siguiente pregunta, chicos, ¿están listos? Diana, ¿estás lista? Sí, le recuerdo también que en Colombia llegan muchas ballenas, ¿eh? Sí, es verdad, ¿sabes en qué región las ven mucho? No quiero decir estupidez, o sea, que digan usted, profe. Las ven mucho en la región de Chocó. Ok, por el Chocó, dado que está la... Hay, obviamente, conexión con el mar. Si no me equivoco, está el mar Índico, que ellos tienen mucho avistamiento. Bueno, sí, Dex, se nos dice el pacífico. El pacífico, gracias, Dex, y muy bien, sí. Por el pacífico. Perfecto. Ok, chicos, tenemos la siguiente palabra, ¿ok? Yo ahí como que les trato de no poner las respuestas porque yo quiero que piensen también. Bien, tenemos la siguiente, mamífero, de cuerpo grueso, cabeza y orejas grandes, hocico estrecho y patas cortas. Puede ser de color rosa o de color negro. ¿Cuál será el animal? Bruno dice el cerdo. Pues le recuerdo que en España el pata negra es uno de los más famosos comidas. El pata negra. El pata negra son las... Una de las... Comidas. De las comidas más famosas. Sí. Es el prosciutto, Diana. Porque si digo qué cosa es, después ya entiende. Ok, ok. Entonces, ¿qué participación tenemos? ¿Qué mamífero de cuerpo grueso, cabeza y orejas grandes? Vamos a ver. Bruno dice el cerdo. Por ahora ha contestado solo él. Uy, uy, uy. Recordemos que tenemos un arco de 30 segundos para responder. 10, 9, 8. Pero la respuesta... Dexi, el cerdo masculino. El cerdo masculino. Ok. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Mamífero de cuerpo, grueso, cabeza y orejas grandes. La respuesta correcta es... Uy, 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 uy. El cerdo. Muy bien, chicos. Excelente. Excelente. Uy, pero no es que no puedo trampearles todo porque es que si no... Aquí. Esto. Esto. Perfecto. El animal que empieza por D. Uy, este es un poquito más... Más... Más difícil. A ver. Es el mamífero que vive en el agua. Tiene ojos pequeños. Tiene una boca muy grande. Y hocico delgado. Es muy travieso y muy inteligente. Yo creo que es el perro. Y empieza por D. Bueno, les digo que es mi letra, primera cosa. Y la cosa más hermosa es que este animal hay uno de agua dulce. Exacto. Y es rosado. Que miren en el Amazonas. El delfín. Ay, ay, ay. Lo dijeron, lo dijeron en tanto, profe. Pues si veis, pues no soy yo la que se equivoca. A ver, Dexy había contestado el delfín y Bruno también el delfín. Ahora, yo no alcanzo a ver si me dan un acento en la I. No sé. Dexy no lo escribe. Si no me equivoco. Y Bruno, en cambio, lo dice. Lo puso. Perdón. Veamos a ver. Delfín. Veamos a ver cuál es la respuesta. Tenemos delfín. Ok. Con el acento en la I, ¿cierto? Sí. Con el acento en la I. Ok. Entonces, la respuesta correcta es el delfín. Ok. Estaba diciendo, profe, los delfines rosados del Amazonas. Sí, exacto. Recordemos que los delfines, en especial esos delfines rosados, viven en el Amazonas, pero solamente, o sea, están situados en la parte colombiana. O sea, en la parte de Leticia, es la única parte donde se encuentran estos animales, Diana. ¿Sabías esta curiosidad? Sí, sí, lo sabía porque es hermoso. Son animales únicos que tenemos nosotros en especie. Y recuerden que Colombia es uno de los países que tiene más biodiversidad en el mundo de animales y de especies, muchachos. O sea, en Colombia decimos el corazón del mundo. ¿Sabías eso, Diana? Que Colombia es el corazón del mundo. Que era Colombia, no había escuchado que el Amazonas es el pulmón del mundo, dicen, ¿no? Pero que Colombia era... El Amazonas es el pulmón del mundo, eso sí lo tenemos. Pero como está situado, o donde está situado geográficamente, Colombia es, o sea, es la mitad del mundo, o sea, es el corazón del mundo. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Eso es un dato curioso. Ok, chicos. Esta la respondieron muy bien. Delfín. Ok, tenemos la siguiente pregunta, que empieza por la E. Es el animal más grande de los animales terrestres. Tiene orejas grandes, tiene ojos pequeños y una nariz muy grande llamada trompa. Tiene colmillos de marfil y vive en África y Asia. ¿Cuál es el animal que vive en África y Asia, chicos? Los leo. Bruno dice el elefante, pues este es el hijo de los mamuts, ¿no? ¿Cómo se dice? Mamut. Mamuts. ¿Cómo se dice? Los mamuts. El mamut. El mamut. El mamut. ¿Y en plural? Mamut. Mamut. Es decir, mamut plural. Mamut singular. Ok, aquí le podemos agregar la S cuando hay dos o más mamuts. Ok. Ah, listo, listo. Gracias, profe. A ver, Dex dice, el elefante masculino, capocho elefante. Capocho, elefante. Ok, recordemos el artículo para que así podamos, obviamente, aprender. ¿El escorpión o el elefante? Yo creo que sería el escorpión, chicos, ¿eh? Pues un pequeñito, ¿no? La respuesta correcta es el elefante. Muy bien, chicos. Ahora, tenemos la letra F. A, B, C, D, E, F. Contiene la F. Mamífero que vive en mares fríos y tiene una cola en forma de aleta. ¿Cuál es? Ah, ya. La tengo, la tengo. Una flaquita. Uy, espérate. Yo estoy pensando, ¿eh? Yo estoy pensando. Yo creo que tengo dos. Me muere. ¿Hay dos? No, yo tengo una sola. La flaquita bigotuda, diría yo, además. Ok, ok. Es de color gris, además. Vamos a ver qué dicen nuestros queridos estudiantes. Veamos. ¿Cuál es? ¿Hay otro animal que usted dice, profe? Yo no me veo. No, no, solo uno, solo uno, solo uno. Que vive en mares fríos después que hay otros. A ver, Vanessa dice la foca. Capocho la foca. Capocho la foca. Ok, me gusta. Bruno también. A ver, entonces, la respuesta correcta para esta, para este animal sería el flamenco o la foca. La respuesta correcta es la foca, chicos. Muy bien. Vamos para la letra G. Ok, ¿están listos? G. Primate de pelo oscuro que tiene brazos más largos que las piernas. Es fuerte y bastante similar a los humanos. ¿Cuál es el animal? El que creció a Tarzan. A Tarzan. A Tarzan. A Tarzan es en italiano. Tarzan. 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 Tarzan es en italiano. Sí. Tarzan es en español. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el animal, chicos? Veamos. Vamos. Que han escrito nuestros estudiantes A ver, primate de pelo oscuro Que tiene los brazos más largos Que las piernas Es fuerte y bastante similar a los humanos A ver, Dexy contesta El gorila y también Bruno El gorila El gorila, el gorila Ok, veamos Si la respuesta puede ser el gorila o el gallo Muy bien chicos, es el gorila Excelente Ahora, siguiente palabra con la Con la, con la H ¿Están listos? H Insecto pequeño pero muy trabajador Tiene antenas y ve y vive debajo de la tierra ¿Cuál es el animal que es pequeño? Es pequeño, es muy trabajador, tiene antenas y vive debajo de la tierra Adivina, adivinador Profe, ¿Y no es también uno de los animales más fuertes de la tierra? Exactamente, es uno de los animales más fuertes porque tiene la capacidad para levantar 60, o sea, no 30, no 40, sino 60 veces su peso normal Es el único animal que puede alzar más de 60 veces su peso ¿Sabías esto? La cantidad si sabía que podía alzar al menos el doble, pero no es la 60 veces A ver, aquí Bruno nos dice la hormiga Dexi la hormiga Ale escribe el bruco Vanessa la hormiga El bruco, ok Recordemos que empieza por la palabra H H Entonces Bruco Si fuese en español, aunque no conozco esa terminología de bruco No, es la oruga Es la oruga, el brugo Ah, ok, ok El brugo, el brugo, brugo Ok, ok Gracias Bruno por enseñarme esta nueva palabra Porque la desconocía incluso en italiano El brugo, muchas gracias La oruga Ok No conoces el libro La pequeña oruga que tenía mucha hambre, profe Es un libro para niños Y hay en todas las lenguas En todas las lenguas Es muy bonito Si tienen niños que les quieren enseñar en español Cómpenle el libro porque están las frutas Porque esta oruga pequeña se come las frutas En cada día de la semana Y con los números Entonces hasta hay números Hay los días de la semana Y las frutas para los niños Y es la palabra de toda la metaforfosis de la oruguita Que se vuelve mariposa Es muy bonito para los niños La metamorfosis Tilden la o Metam Ah, perdón Metamorfosis Metamorfosis en italiano Metamorfosis De Record Recordemos que metamorfosis Es el cambiamento que tienen los animales Para obviamente cambiar Incluso de sexo Incluso de sexo Los Hay un animal No me acuerdo cuáles son los animales Que después de un tiempo cambian de sexo Que son los caballitos de mar Ok Ellos Nacen Machos Y con el tiempo Hacen metamorfosis Y cambian su sexo Para Para hembra Wow Que impactante es la naturaleza Metamorfosis Tenemos Hamsters Y hormiga Que entonces La respuesta correcta Para esta pregunta Es La hormiga Muy bien Tenemos la I Chicos Animal que tiene alas Pero no puede volar Tiene pico Y pone huevos La iguana No Animal Animal que tiene alas Pero no puede volar Tiene pico Y pone huevos La I ¿Qué animal con I? Yo creo que eso es un poco difícil Uy, sí, profe Le cuento que no tengo respuesta Ok, ok Vamos a ver qué dicen nuestros estudiantes Adivina, adivinador Animal que tiene alas Pero no puede volar Tiene pico Y pone huevos ¿Qué animal es? Con la Con la I Hola Con la I Román Mile Nos escribe Gallina Pero les recuerdo Que la letra Es la letra I I De Italia De Italia La I de Italia Exacto Estamos en la letra I, chicos Recordemos que Pues el objetivo Del juego Es Identificar Las palabras Que inician Con estas Con las letras Del alfabeto Ok Y La gallina La G Ya pasamos la G Ok Uy, yo creo que los puse Contra las cuerdas Sí, profe Le cuento que sí Porque no me viene todavía Una ayudita No es que O sea Puso muy difícil Esta Esta Les voy a dar Dos opciones Ok Listo Vamos a ver La gallina O la mariquita ¿Cuál sería la respuesta? Pero es con la I Exacto No existe Vamos a ver ¿Qué dicen nuestros estudiantes? Yo creo que miría Bruno dice No sabemos No sabemos Yo también estoy con Bruno Yo y Bruno Estamos de acuerdo Ok A ver Según esto La respuesta Que nos da Con la palabra I Dice que es la gallina ¿Por qué la gallina? Si la palabra Empieza con 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 la I Con la I Con la I Y Hace terminación Con la G A ver Entonces seguramente Fue un error De la plataforma Porque Gallina empieza por G Y no empieza por I Entonces Esta pregunta Pues obviamente Pues no 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 la valemos La respuesta correcta Es la gallina ¿Ok? Listo Aunque empieza por G Bruno escribe La I Gallina La I Gallina Bravo Me se ríe Muy bien Bruno El colombiano Este es el colombiano Pro Renato La I Gallina La I Gallina Un nuevo animal La I Gallina La I Gallina Ok Esta vez Espero obviamente Que esté correcto Empieza por G Animal muy alto Que vive en África Puede medir Hasta 5 metros De altura Tiene El cuello largo Dos pequeños Cuernos Y manchas Por todo su Cuerto Cuál es el animal Que empieza por la J Y vive en África Bueno Yo creo que esta si es un poco más fácil Y obviamente Para que nuestros estudiantes Obviamente puedan participar Vamos a ver A ver Empieza por J Ok J Pronunciación J Tiene el cuello largo Dos Tiene también dos cuernos pequeños Tiene manchas Por todo su cuerpo ¿Cuál es el animal chicos? La jirafa Dice Dex Dexi Ale Bruno Y Vanessa La jirafa Ok 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 Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es Oh Aquí tenemos otra palabra Jabalí También Se escribe con J Y la respuesta correcta es Jirafa Chicos Muy bien A ver Empieza por la K De kiosco Chicos K De kiosco Mamífero Marsupial Marsupial Que parece un oso pequeño Le gusta Comer hojas de eucalipto Esas son las hojas de eucalipto Que tiene el bambú Y dormir mucho Yo creo que todos somos un marsupial Vive en Australia ¿Cuál es el animal correcto? Que empieza por K Vamos a ver qué dicen nuestros queridos estudiantes Vamos a ver cuál ¿Cómo está el IQ De nuestros queridos estudiantes? A ver Les recuerdo además Que pues En los años Recientemente El año pasado Australia se había afectado Por este Grandes incendios En el verano Entonces Eso es importante Que cada uno de nosotros Aporte un poquito Nuestro ambiente Para que no Consumamos mucho Tratemos de ir en bicicleta Lo más posible Porque eso afecta A todos estos pobres ositos A estos marsupiales Que se vieron afectados Sobre todo en este caso Este animalito Tuvo Tuvo mucho problema Escaparon de su Hábitat natural Y pues Lamentablemente También tenemos Un poquito de responsabilidad A nosotros En hacer que nuestro clima Y nuestro ambiente Se suba mucho La temperatura Exactamente Diana Confirmo contigo Yo también Por colaborar en eso Yo no ando Yo no Yo no utilizo Los medios de transporte Yo no utilizo El carro Ni la moto Porque son animales Que Son animales Son Son medios de transporte Que contaminan Y yo por eso Me compré Un monopatín eléctrico Un monopatín eléctrico Que me transporta Todos los días A mi trabajo Y no consumo Dióxido de carbono Y no contamino El medio ambiente Entonces hice Mi pequeña aportación También para eso Obviamente hay que Conducir con cuidado Y llevar siempre Protección de casco Y estar muy atentos Exacto Eso le quería decir Profe Porque aquí en Roma Ay Dios santo No Dios santo Aquí en Roma Van como locos Son locos Con esos monopatín Sí Son bandidos Yo me compré También la bicicleta Pues aquí Muchachos Quien vive aquí en Italia Por ahí les hay mucho Incentivo para comprarse Todos los medios De transporte Es green Como dice Nuestro ministerio italiano De finanza Entonces Quien quiera Puede aplicar a eso Inclusive los muchachos Pero por favor Casco Todas las protecciones Y sobre todo Las lucecitas Todo lo que sirve Para que lo vean Porque los automovilistas También son un poquito Irresponsables Y ya han pasado Muchos chascos Inclusive Algunos connacionales Aquí en Roma Me han llamado Diciendo que han tenido Esos problemas Entonces por favor Mucha mucha atención Cuando usen Estos medios alternativos Porque todavía En este caso En Roma No se han organizado La alcaldía de Roma No ha organizado Muy bien Estas pistas ciclables Entonces Hay que ir Con mucho cuidado Entonces por favor Les recomiendo Así pueden seguir Siempre las clases Exacto Bueno ¿Qué nos respondieron Nuestros estudiantes? El koala El canguro Prescrito con la C De cama Les recuerdo Que es con la K De kepis Koala Con la K Con la K El koala El canguro Con la K El canguro ¿Cómo se escribe profe? Con la K O con la C El canguro Está con la C Chicos Canguro Entonces Es con la C Ok Después se equivocaron Y escribieron El koala El koala El koala Ok Me gusta cuando Utilizan el artículo ¿Sabes? Yo creo que Ya les metí Ese artículo En la cabeza Que Que muy bien Chicos Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta Correcta De esta De esta pregunta Entonces nos dice También tenemos Otra palabra Como el kiwi Chicos El kiwi También se escribe Se escribe Con la palabra K De kiosco Ok Kiwi Bueno Siguiente pregunta Tenemos Con la palabra L ¿Cuál piensan Ustedes Que puede ser El animal De muchos colores Un animal De muchos colores Con alas Y pico A veces Puede hablar Con las personas Bueno Yo creo que Es un animal Que incluso Nuestras abuelas Diana Tenían en las casas Yo tenía muchos Animalitos De estos En la casa Bueno Mi papá Mi mamá Lo tenían En la casa Si pues Profe Si le cuento Los animales Que tenía Mi abuela En la casa En Ibagué Nosotros teníamos La cabra Teníamos Los pollos Los paticos Perros Porque pues Mi abuela Venía del campo Y ella Se trajo Todo el campo En la ciudad Pues Ibagué Siempre ha sido Ibagué Siempre ha sido Una ciudad Bastante Rural Digámoslo así Ahora ya es muy grande Pero al inicio Cuando yo era chiquita Era bastante rural Y nosotros lo teníamos Detrás en el jardín De la casa La cabrita Que al final del año Tenía una mala fin Porque la abuela Hacia el muchacho Relleno Que es uno de los Platos típicos De la navidad Con la carne En la cabrita El relleno Ah ok El muchacho Relleno No sé si lo ha Comido alguna O sea en el Tolima Nosotros comemos Lechona Tamal Yo pensé que era Yo pensé que era Morcilla No La morcilla El muchacho La morcilla Es otra cosa Ok Ok Entonces tenemos A ver Aquí nos dicen El loro El loro El loro El loro Vamos a ver Que dicen nuestros A ver Tenemos un animal Loro y lince Muchachos Saben que es un lince No sé si Diana Conoce Es su mami Es Si Me viene en mente En italiano La lince Es un Gato Un gato Selvático Muy grande Sobre todo En las montañas Un gato salvaje 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 Gracias Un gato salvaje Muy bien Si exacto Vamos a ver Cual es la respuesta Correcta Para la palabra L Recordemos que El loro También puede ser Verde Ok Esos animales El loro Por ejemplo Los loros Domésticos Y la mayoría De los loros Son verdes Y tienen el pico Amarillo Ok Bueno Siguiente palabra La palabra Con M ¿Qué animal Se les viene en la mente Con la palabra M? Aparte del mono Bueno Dice aquí Animal Que tiene dos Alas Y colmillos Duerme por el día Y come por la noche Boom Bueno Yo creo que Aquí Aumentamos la dificultad De los animales Y hoy yo creo que Vamos a aprender Los animales Por completo En español Dexi Dice La mariposa Y también Bruno ¿Puedo decir yo Profe? Ah Espere Espere todavía Espere 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 que Que nuestros estudiantes Desahoguen ¿Qué palabra Empieza por M? Y después Aportas tú Con Tu animal Que tengas Por la M No Porque yo Estos ¡Ay! En Ibagué No Le cuento un miedo Muy terrible No O sea Es que mi abuela Me llevaba a Saldaña Un pueblito Allá del campo Y eso era Un tripudo De animales Bellísimo Nuestra Nuestra fauna Colombiana Pero a mí me daba Mucho miedo De verdad Vamos Voy a darles otra pista Ahora que Diana Nos Me recuerda esto Este animal Vive también En cuevas ¿Ok? Vive también En cuevas Vamos a ver si Bruno Puede cambiar su opinión O lo quiere dejar Por la mariposa Vamos a ver Dexi cambió Dexi cambió De opinión Profe Escribió Los murciélagos Los murciélagos Ok Lo escribió En plural Está correcto Eh ¿Me puso el acento O no me puso el acento? No señor No puso ningún acento Inclusive este es un animal Que se está estudiando Si fue uno de los que nos Trajo este COVID Ok Sí Lamentablemente Ok Vamos a ver Cual o cómo se escribe Correctamente Eh A ver Tenemos dos Uy Cual que haya escrito Mariposa apareció A ver Tenemos El murciélago Con tilde En la E Ok Murciélago Y tenemos La mariposa Ok ¿Qué tienen de común Estos dos? Ok Tienen dos alas Los dos tienen dos alas Ok Eh Pero uno tiene colmillos La mariposa No tiene colmillos Chicos Entonces por ende La respuesta correcta Es el murciélago Ok Con tilde En la E Muy bien Dexi Se corrigió Profes Escribió bien Perfecto Eso me agrada muchísimo La letra N Vamos con la letra N Chicos Animal Que tiene dos orejas Muy grandes Un rabo corto Y un hocico Con bigotes Le gustan Le gustan Las zanahorias Y también Le gusta pintar Huevos De pascua Bueno Yo creo que Esto fue una 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 pista Muy obvia Vamos a ver ¿Qué animal Contiene La letra N Un animal Que tiene dos orejas Muy grandes Tiene un rabo corto Puede ser blanco O puede ser gris Le gustan Las zanahorias Y también Le gustan Los huevos De pascua Obviamente Aquí Exageramos En metáfora Ok Pero con la N Profe Con la Con la Uy Será que También El sistema Se equivocó Vamos a ver No me viene En mente Jamile Martínez Delgado Dice el conejo Y pues yo también Estoy un poco Con ella Con la N Ojo Contiene la N No que inicia Con N Ah contiene la N Ya 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 Leamos bien Por eso es que perdemos los exámenes Porque no leemos bien Ah Liz Tiene razón Contiene la N Entonces igual era la gallina La otra también era la gallina Contiene la I Contiene la I A ver Animal Contiene la I La N Animal que tiene dos orejas Muy grandes Entonces ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿El conejo o el mono? Ok A ver La respuesta correcta chicos Obviamente yo creo que muchos Me pusieron Aquí Que pusieron El conejo Muy bien Pero Si el conejo El conejo Yo quiero que ustedes me digan ¿Qué animal empieza por N? Díganme en un animal Que empieza por la palabra N Nutria Diana siempre haciéndonos spoilers Ah pues profe Díganmelo Mándeme esas presentaciones Del día antes Así yo lo estudio Y no me quedo callada Muy bien Diana Ok Una palabra Aquí empieza por N Puede ser la nutria Puede ser El No Son una nutria También se me viene en el mente Otro animal con N Que no sea la nutria Estamos pensando Bueno Bueno No sé si ustedes chicos Tienen alguna idea Una palabra que empieza por Un animal que empiece por N Pues obviamente Pues déjenlo en los comentarios Vamos con la siguiente palabra Chicos Tenemos con la Con la O Ok Palabra que empieza por O O Esta empieza por O Animal que tiene lana Y da leche Con los que se hacen Quesos muy ricos Es verdad Este Esos quesos son deliciosos Profe Aquí internet dice Algunos de los animales Que empiezan con la N Más destacado Son el narval Que no sé quién es El naya 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 De La nutria El novillo El negrón O la navaja Bueno Conozco solo el novillo No El novillo yo no lo conozco El novillo Es ese toro Que tiene más Los cachos más grandes Sabes Ah Eso le llaman Los novillos El novillo Y la navaja ¿Qué es? La navaja Ahí sí La narriba La navaja ¿Cómo era? ¿Te acuerdas ese Trabalenguas? La narriba La navaja Vamos Ah Si vamos a aprender juntos Obviamente Pues que es Una navaja Voy a buscar Pero Obviamente Pues se trata Ahí se fue La clase Estamos un poco En No sé En Colombia Que Que programa Hay de Animalitos Aquí está Quark Mucha gente Se dice en Italia El momento Quark Es porque es el momento De ciencia Ese es un momento Así Aquí nos dice Que son Es un marisco Mira Es Es una bóngola Es un marisco El negrón Es un patico A ver Tenemos La navaja Es un morusco Ok Ya se los voy a poner En pantalla Chicos Eh Así Obviamente Saben que 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 animales Ok Ok chicos Ahí le aparece en pantalla Esto parece que es la Que es La navaja Chicos Parece que es un morusco No sé si lo ven en pantalla Mira Si Que raro Que raro Yo no lo había visto Lo aprendimos Bueno Una palabra Entonces chicos Ya saben Cuando Les pregunten en español Una palabra Un animal Que empiece por N La nutria Y el Y la navaja Y aquí Clara Nos escribe El Nicuro Es un pez De agua dulce Y se come También en Ibagué Aquí tengo Mi mamá Cerca Y me dice El Nicuro Se come en Ibagué El Nicuro Perfecto chicos Me dice Que se parece Al peche gato A ver con la participación De nuestros estudiantes Uy Está lleno esto No los encuentro Y a mí Martínez nos confirma El Nicuro Es un pez de agua dulce Nos dice Clara Lachman El ovejo Ojo Ojo Vanet El ovejo La oveja No sé Ah ok Esa es para la palabra Que empieza por O La oveja Bruno Ok Entre los tres Dexi Delgado Vanessa Y nos dieron Diferentes alternativas Y nos dice La oveja O el ovejo ¿Cuál será La respuesta correcta? Vamos a ver A ver Vamos con la palabra O Estamos aquí Ok Empieza por O El animal que tiene La lana Y da leche Entonces Oveja O el oso Muchos Nos escribieron La oveja Muy bien chicos Ok La oveja Vamos por la palabra P Ok P Animal Que tiene alas Pero no puede volar Tiene pico Y pone huevos Le gusta nadar Y comer pescado Y vive En zonas frías ¿Cuál será Ese animal? ¿Cuál será Ese animal chicos? Vamos a ver Que dicen nuestros estudiantes Yo creo que los estudiantes El día de hoy Están más inteligentes Que nunca Ole Pero esta no la sé Profe A ver Empieza por P Animal que tiene alas Pero no puede volar Tiene pico Y pone huevos Le gusta nadar Y comer pescado Vive En zonas frías Ya ya Pero aquí ¿Por qué me sugerieron La respuesta a los chicos? Porque Le echo un vistazo En los comentarios A ver Dexi dice El pato Después cambia En pingüino El pingüino Escrito en el modo Correcto Con la U Con los dos Punticos Ahí tenemos dos preguntas Buenas A ver Yamile también dice El pato El pato O sea Tenemos dos respuestas Tenemos el pato Y el pingüino Ahora Vamos a diferenciar A ver Animal que tiene alas Ok El pato Tiene alas Y el pingüino También tiene alas El pato No puede volar El pingüino Tampoco puede volar El pato Tiene pico Y el pingüino También Ambos ponen huevos A ambos Les gusta nadar Y comer pescado Y ambos Viven en zonas frías Uy Está difícil Esta ¿Cuál será? El pato O el pingüino A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? Pingüino y pato Ay no Es que nos pusieron Dos iguales Bueno chicos Ojo A ver Clara nos dice Una cosa Profe Clara dice El pingüino Tiene aletas El pingüino Tiene aletas Ok Ok Óptima Observación Óptima Observación Entonces Ahí podemos Diferenciar ¿Cuál sería Uno del otro? La respuesta Correcta Es Ay 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 El pingüino El pingüino Es el animal Ok Pero Yo no sé Si Cuál será la diferencia Del pato El pato debe tener No sé O el pato no tiene alas O aletas O las alitas de pollo No sé Está confuso Pero bueno Entonces en todo caso El pingüino Es el animal Vamos con la palabra Q Animal que hace mucho ruido Por las noches Tiene alas Y una nariz muy larga Y le gusta la sangre Ojo Contiene la letra Q No inicia por la Q Animal que hace mucho ruido Por las noches Uy Tiene alas Y una nariz muy larga Le gusta la sangre Drácula 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 Uy chicos Es hasta difícil Es hasta difícil Olé Veamos Yo confío en los muchachos ¿Qué dicen los muchachos? No Todavía no están Contestando Están pensando Ellos también Ellos están pensando Están pensando Vamos a ver ¿Qué dicen nuestros estudiantes? Profe Murciélago Dice Clara Pero Tiene que contener La letra A ver Pensemos Tiene alas Y tiene una nariz Muy larga No Él no es despichado Ok Veamos ¿Qué opciones nos dan? Uy Profe Vanessa Nos hace una pregunta Profe Disculpe Una pregunta ¿Puedes citar Una parábola Que contenga La sílaba G Con la diéresis? Una palabra Güe Sí Una parábola O una palabra Que contenga La sílaba Güe A ver Puede ser Güe 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 Me pone en dificultad Con la güe Clara dice Sigüeña Y el lobo Ok Sigüeña En efecto Tiene diéresis Muchachos Ok Sí Sigüeña Tiene la diéresis Sigüe Eh Sinvergüenza También Uy Se me salió ahí El IQ Sigüeña Y vergüenza Ok Esas palabras Contienen La diéresis Ok Ojo Tenemos aquí Animal que hace mucho ruido Por las noches Tiene alas Y una nariz muy larga Le gusta la sangre El quebran huesos El quebrantahuesos O el mosquito Chicos El quebrantahuesos El quebrantahuesos O el mosquito No lo conozco ese profe Sabes El quebrantahuesos O sea En Colombia le dicen La chucha Es ese animal Que se robaba Las gallinas Ah Ya Se comía Las gallinas Quebrantahueso O sea Pero Es tipo La zorra Eh Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos La chucha Pero es diferente Es diferente A la zorra Yo diría que son casi parecidos Sabes Pero es típico colombiano Nunca lo he escuchado Bueno Digamos que La chucha sí Como Como terminología Rantahuesos Vamos a verlo Vamos a ver El quebrantahuesos Ah No 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 Bueno No Aquí Obviamente Me fui un poquito El quebrantahueso Que puede ser escrito Eh Me había confundido Chicos Me equivoqué Es esto Este es el quebrantahuesos No es un águila Ok Pero Ah ok Saben por qué le dicen El quebrantahuesos Chicos Es porque este animal A diferencia incluso Del águila Eh Este animal Se lleva a los animales Así hasta Muchísima altura Y los deja caer Y hace que obviamente Pues se maten Y se quiebren los huesos O sea Ese es su modo de cazar Ese es su modo de cazar Chicos Ok Entonces cogen su presa Incluso pueden coger Animales pesados Ok Cogen su presa La elevan a una altura Grande Y Y los matan Esa es su forma de cazar No lo sabía Para que Otro dato Curioso El chulo Dice Clara Yo también estaba pensando Al chulo Pero el chulo Eh Se come las Los animales Muertos ¿No? ¿Cuál es el chulo? El El chulo Es ese negro El negro Con el Eso se llama El Aquí en italiano Sería el alboltoio El alboltoio Pero en español Sería el gallinazo Al gallinazo El chulo Para todas Nosotras El gallinazo Sí Clara ¿De dónde eres? Cuéntanos ¿Dónde eres? Y dónde estás Y dónde estás en este momento En el mundo Bueno Entonces El quebrantahuesos Y el gallinazo Listo El quebrantahuesos Y el gallinazo Ok Son animales Digámoslo así Más En su forma Ok Vamos Vamos con la última Para que si Sigamos Y la última es Empieza por R El animal Grande y gordo Tiene patas cortas Y cabeza estrecha Tiene un cuerno De marfil Y vive en África Y Asia Y está en peligro De extinción ¿Cuál sería el animal? Vamos a ver ¿Qué participan Nuestros estudiantes? Profe Es que Clara Es tolimense También Ella es de Girardot No Chula Chula Ah Con razón El chule No sabía que Están le decían Chule Al gallinazo El chulo El chulo Con la O El chulo El chulo El chulo Nosotros En Antioquia Significa ese moño Que Que se ponen las mujeres Para recogerse el cabello El chulo Ah Este aquí Sí Exacto Exacto Exactamente A ver Aquí dicen Dexi El rinoceronte El rinoceronte Ok Vamos a ver ¿Qué nos dice Nuestro Querido Público Si es correcto O incorrecto Ok Muy bien Sí Ok Ok Perfecto Chicos Entonces Hasta aquí Pues obviamente Vamos a seguir Para que nos pueda Render un poco La La clase Y vamos a hacer Obviamente Sin ayuda Vamos a hacer Un momentico El dado virtual Chicos Ok ¿Están listos Para el dado virtual? Listo Así Terminamos La parte De los animales Yo creo que Se lo aprendieron Obviamente Los animales Boom Están Al cien por ciento Vamos con el Con el dado virtual ¿Qué animal ¿Qué animal es Este? Vamos a ver Obviamente En los comentarios Lo vamos a escribir Rapidito Obviamente Para que Podamos Cerrar Este ciclo De los animales Profe Dexy Dice Que el chulo Es el golero El chulo Es el golero No lo he escuchado Nunca El golero Dexy ¿Por qué dices Que es el golero? En tanto Esta imagen Del dado Vanessa Escribe El cocodrilo El cocodrilo A ver Si en efecto Al gallinazo Le dicen Golero Pero ¿Sabes por qué? Porque Ya entiendo Lo que pasa Es que hay un municipio Que se llama Galeras En Sucre No sé si sabían Pero en Sucre Hay un municipio Que se llama Galeras Ok Entonces En esa región Le dicen a los gallinazos Golero Obviamente porque En las regiones De sus galeras Sucre Y es por eso Que le llaman Golero ¿Ok? Ok También Entonces hoy Hoy aprendimos Golero El chulo El quebrantahuesos El quebrantahuesos Y también El gallinazo Entonces tenemos Cinco alternativas Diferentes Para llamar El gallinazo Quebrantahuesos A ver El que Dexi Nos cuenta Que su suegra Es en la costa Le dicen así Entonces Justamente En Sucre Le dicen así Tiene sentido El animal Anterior Era el caimán O el cocodrilo Ok Dicen caimán Cocodrilo Ok Recordemos que Hay una pequeña diferencia El caimán Es un poquito Más pequeño Que el cocodrilo Ok Vamos con el siguiente Boom Bueno Esto es Esto es muy fácil Vamos a ver Que responden Nuestros queridos estudiantes Esta comienza Con la i Profe Esta Esta comienza Por Esta comienza Por la i Chicos Y se le inventó Bruno Esta nueva palabra Si Bruno Hoy fue Partícipe De esta Creación De palabra Vamos a ver Que escriben Nuestros estudiantes Vanessa Dice La gallina Dexi se ríe Porque Bruno había escrito Y gallina La Y gallina La gallina Ok Muy bien Vamos con la siguiente Boom Uy Vamos a ver Como nos dice Los estudiantes Que opinan De esta Esta palabra La mariquita Dice Dexi La mariquita Ok La mariquita ¿Cómo lo escribió? También Vanessa La mariquita Justo Con la Que i Que u I T Perfecto Muy bien Vamos con el siguiente Bam Bam Ok Se fue Takata Hoy Ok ¿Qué animal es el siguiente? ¿Cuál es ese animal? Veamos El zorro Ay yo la había llamado La zorra ¿Cómo se dice? El zorro La zorra ¿Cómo se dice? La zorra La zorra Dexi dice el zorro Ay no No digamos cosas feas Lo dice él siempre Ingenuamente La zorra También se le puede decir Como Al lado A la hembra De ese animal Ajá Ah listo Listo El que se roba las gallinas La que se roba las gallinas La que se roba las gallinas Ok Vale De Fox Listo De Fox Y a la que quita maridos Ok Bruno dice el zorro El zorro Muy bien Perfecto El zorro Z O R R O Vamos con el siguiente animal Uy ok Bueno Este yo creo que ya lo vimos ¿Cuál es el animal más Inteligente Y que también Habita En los lados De Leticia En el río De los De la Amazona Vamos a ver que Ojo con la ortografía Diana Este es muy pendiente Con la ortografía Sí señor Vanesa escribe El delfín Con la tilde En la i El delfín Ok Me gusta muy bien Me gusta Me gusta Me gusta muchísimo Vamos a ver el próximo animal Que nos aparecerá En el dado virtual Es Ok ¿Cuál será? Octopus Este es muy rico Con papas Es mejor así Es hora de comer Es hora de comer Profe No sé si usted ya ha comido Pero Aquí es hora de comer Ya hace un rato Yo Yo estoy Hambriento Ah pues Somos dos Cuando uno va al restaurante Aquí en las entradas Un plato Que está siempre Es esto Con papas ¿Sí o no? Con papas Sí es verdad Es verdad Tiene toda la razón A ver ¿Qué nos dicen Nuestros estudiantes? El pulpo Dex Escribe El pulpo El pulpo Muy bien chicos Excelente Vamos a ver La siguiente palabra Boom Ok Bueno Yo creo que Esa es muy fácil Es una palabra Muy fácil Es un animal Recuerden que Puede medir Incluso más de Tres metros De altura Cuando está De pie Es un animal Que tiene Garras Ok Un animal Que tiene Digamos Pelusa O puede tener Los pelos Este El pelaje Que hay un animal Que se le dice El pelaje Ok Tiene orejas Cortas Tiene un hocico Pequeño Tiene Dientes Muy grandes Vamos a ver Que nos dicen Nuestros estudiantes A ver Profe Vanessa Escribe El oso Y aquí les cuento Una pequeña particularidad Ustedes No sé si siguen La página De Instagram De Parques Nacionales De Colombia Los invito A que Sigan Esta página De Instagram De Parques Nacionales Porque es Una cosa Hermosa Y profe Inclusive Ahora no recuerdo Bien Hay una parte De Colombia Donde se Se encontró Las huellas Y Pues todos Los rastros Que deja El oso andino Ah Ok Y están haciendo Un proyecto Sobre la salvaguardia ¿Se dice salvaguardia En español también? Sobre la salvaguardia Sí Sí De esta especie Que Para que vea Una de las especies Que se han descubierto Hace poco En nuestra En nuestra bellísima Colombia Entonces Siga la página De Parques De Parques Nacionales Una página Del Ministerio De Ambiente Con unos proyectos Muy bonitos Para promover El turismo Verde O sea El ecoturismo Es verdad Es verdad Es verdad Importantísimo Importante Bueno Entonces No se lo olvide Sigue en la página Que después Seguramente Diana Se les dejará En la descripción De los comentarios Y El siguiente Animal Es Bueno Este Ya está Este Hola ¿Qué animal Es este Chicos? Pues los colores Son los colores De un pájaro Particular colombiano Ok Pero esas no hablan Esas no hablan Esas no hablan ¿Cierto? Esas no hablan Pero en verdad Tienen los mismos colores De nuestra Guacamaya Colombiana Bello Bello Me hace falta ¿Sabes? Son hermosas Ahora Veamos ¿Qué animal Es este Chicos? ¿Qué dice Nuestra gente Del pueblo? Veamos El loro El loro Ok 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 Vamos a ver Correcto Sí El loro Ok Muy 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 bien Chicos Ok Eh Para terminar Pues obviamente Me atreví A A mostrarles Un poquitico Sobre las regiones De Colombia Ok Un poquitico Sobre Cómo Cómo O sea Cómo es la 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 geografía Cómo es el mapa Cómo Digamos Los nombres Como para recordar Y obviamente Familiarizar a nuestros A nuestros colombianos Que están en el exterior Para que obviamente Nunca pierden Nunca pierden la cultura Colombiana Siempre Piensen Y sepan Cuando les pregunten Sobre Colombia Y sepan obviamente Responder Pues aquí Obviamente Les dejé un videíto Sobre Las regiones Las regiones De Colombia Tenemos la primera Región Tenemos la región De Antioquia La región De Antioquia Aquí saben Ubicarse Donde estamos Los países Donde estamos Nosotros Los antioqueños Ok Vamos a ver El siguiente La siguiente Imagen Qué departamento Nos muestra Tenemos Antioquia Vamos a ver Qué otro Departamento Uy Tenemos El Amazonas No sé Si alguno De nuestros Queridos estudiantes Es del Amazonas ¿Cuál es la capital De Amazonas Chicos? ¿Alguien sabe decir Cuál es la capital De Amazonas? Diana ¿Cuál es la capital De Amazonas? Leticia Exacto La capital De Amazonas Es Leticia Chicos Muy bien Muy muy bien Ya sabemos Si nos preguntan ¿Dónde está Amazonas? Entonces se encuentra Estas con la frontera De Brasil Chicos Ok Si no me equivoco Vamos con la siguiente ¿Cuál piensas Diana Que será la siguiente? Uy Tenemos Ay ¿Por qué se va? Tenemos A Bichada Bichada Un saludo Muy especial Para la gente Para la gente De Bichada ¿Habías escuchado Acerca de este De este pueblo De este departamento? Si pues Yo hice solo la primaria En Colombia Y me recuerdo Pero ahora no tengo memoria De la capital De este departamento Porque nosotros Lo estudiamos En primaria En Colombia Se hace Pero me acuerdo Que en la profe Nos hacía hacer Todas las mapas Políticas Y todo Me encanta Me encanta Por eso Quise tomar Esos cinco minuticos Para que Viéramos un poco Nuestro mapa colombiano ¿Cuál es la capital De Bichada Chicos? ¿Alguien sabe? Diana No No profe No me la recuerdo Perdona Vamos a ver Si uno de nuestros estudiantes Dice A ver Bichada La capital de Bichada Es Puerto Vamos a ver Vamos a ver Puerto Carreño Chicos Puerto Carreño La capital De Bichada Es Puerto Carreño Recordemos que Colombia Tiene treinta y dos Departamentos ¿Ok? Vamos con La siguiente Uy, uy, uy Tenemos a Nariño Uy, la gente de Nariño La gente De pasto La gente Bella Por allá Siempre Tierra Tierra Del pueblo ¿Cómo se dice? No sea pastuso Pues si no Los pastos Los pastusitos Bella esa gente De pasto Bella, bella Bella la gente De pasto Vamos a ver Con el siguiente Ok, entonces Aprendimos Donde estaba Leticia Putumayo La gente de Putumayo Un saludo Muy especial Para la gente De Putumayo ¿Cuál es la capital De Putumayo Mi gente? Putumayo Diana ¿Nos puedes colaborar? ¿Cuál es la capital De Putumayo? Ay, profes Pues meto la pata Yo intento Porque veo que están Todos en silencio Putumayo Caquetá No 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 No, si ve Por eso yo no meto la pata Y qué figura Que estoy haciendo Con Con mis Con mis amigos Vengo, qué pena No, no me hagas preguntas La capital La capital La capital del Putumayo Es Mocoa Chicos Mocoa Mocoa Recordemos que Putumayo Si no me equivoco La capital Fue reciente Desde el 1968 Se decretó Que la capital De Putumayo Era Mocoa No, Caquetá Florencia Caquetá Florencia Listo, listo No, perdón Me equivoqué Departimento No, profe No, esto Muchachos Nosotros que estamos Aquí en el exterior Tenemos que estudiar Esto, no Desde mañana Geografía colombiana Por favor Exacto Entonces por eso Quise pues obviamente Traerle chicos Para que Hacerles un abre bocas De nuestra cultura Colombiana Tenemos a la gente De Guainía Tenemos a la gente De Guainía Ok Recordemos que habíamos Tenido Bichada Al norte Tenemos Antioquia Tenemos el Amazonas Tenemos a Putumayo Y tenemos a Guainía ¿Cuál es la capital De Guainía? Diana Colabóranos con esta Profe No No Es que usted Me está escogiendo Unos que Pues uno no escucha mucho Lamentablemente Serán lugares hermosos Pero lo siento No Pongo la cara Yo por todos Lo siento Vamos a ver Vamos a ver si alguno De nuestros colombianos Al menos Que nos responda Esta última pregunta ¿Cuál es la capital De XI? Los que están en Colombia De XI Hágale a ver Sálvenme ¿Cuál es la capital De Guainía? No es que no No Yo podría verlo En el computador Pero no Acepto Acepto De no recordármelo Ok Ok Bueno La capital De Guainía Es Inírida 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 Ok Vamos con la última Y así Damos con terminar La Guajira Bueno La gente de la Guajira Bella de la Guajira Dígame si es justa Río Hacha Río Hacha Muy bien ¿Sí? ¡Ay! Sí Es así Ok chicos Bueno No sé Aprovechemos Estos últimos Cinco minuticos Bueno Por si alguna persona Tiene dudas También agradecer Por la maravillosa Participación Porque hoy tuvimos Muchísimas Muchísimas personas Que nos Que participaron Con Pues en la clase Y eso me hace Pues obviamente Muy 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 contento El día de hoy Sí profe Yo también estoy Muy muy contenta Perdonen Que metí Pues hice un oso Con estas últimas Preguntas del profe Pero profe Me va a poner a estudiar Este fin de semana Y el lunes Me hace Como se dice aquí ¿Sabe que aquí en Italia Uno va a la A la pizarra Y le hacen La interrogación Entonces el lunes Estoy lista Para que me pregunte Todas las capitales De todos los departamentos De nuestro país Y voy a estar Super preparada Departamentos 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 De nuestro país Hoy aprendimos A la metamorfosis También Salvaje También que me equivocaba Un poco en italiano Lo decíamos Salvaje Y pues todas las otras Palabritas Que no El delfín Que tiene el acento En la i Y todos esos animalitos El águila Que es masculino Y todos esos Esas palabritas Que de verdad Nos quedaban Un poco En dificultad Entonces Muchas gracias Profesos Para que La demostración Que estos cursos De español Colombiano Para segundas Y tercera generaciones Son necesarios Para todos Para la multiplicadora Que llegó aquí Que tenía doce añitos Para nuestros niños Que están aquí Tenemos muchas familias De italianos O de personas europeas Que adoptan Nuestros niños Colombianos Para que aprendan Y para que Les enseñen Ese español Colombiano Con todas estas Opciones Y formaciones Que nos regala El prof Para todos Nosotros Colombianos Que estamos aquí En segunda Y tercera generación Porque son Esas pequeñas cosas Que nos faltan Para mejorar Nuestro idioma español Visto Entonces El prof Y Colombia Nos une Y el consulado De Colombia En Roma Nos invitan A continuar En nuestras clases Nosotros nos vemos El próximo lunes Que son los dos días Antes de navidad Con villancicos Profe Nos dijo Que nos iba a cantar El villancico El lunes Ok Entonces Para el lunes Ojo pues chicos Para el lunes Va a haber una pequeña Obviamente Van a estudiar Los departamentos De Colombia ¿Cierto? Entonces Van a ir a mirar El mapita Van a mirar El mapita Buscan en internet Buscan Las regiones De Colombia Ok Que el lunes Obviamente Vamos a tener Los villancicos Vamos a A revivir Esa costumbre Y Voy a hacerles El quiz De preguntarle La capital De los departamentos Ok Entonces chicos Dexi Bruno Capocho Vanessa Aquí tenemos A Román Ale No se les olvide Estudiar El departamento Las regiones De Colombia Para que Pues tengamos Una clase divertida El próximo lunes Antes de nuestras Vacaciones De navidad Listo Y con este saludo Del profe Nosotros los saludamos Les deseamos Un Buena continuación De semana Buen fin de semana Y nos vemos Y nos vemos el lunes Horas 20 Italia Horas 2 De la tarde Colombia Buenas noches A todos Muchas gracias A todos Por participar Y bueno Nos vemos La próxima semana Chicos Feliz Fin de semana Y nos estamos viendo Chao ¡Gracias!